La empresa Productos Digitales se encarga de realizar marketing digital en el distrito hace más de seis años y esta vez es la organizadora del primer centenario festival, el cual es un desafío de la cerveza entre diferentes discotecas del distrito. En honor al centenario, tiene esta idea de organizar el primer centenario festival, el primer desafío de la cerveza entre discotecas en Barranca Bermeja. Van diez discotecas que son las que en este momento están predominando en la ciudad y hay que recalcar que fuimos golpeados por una pandemia donde el sector nocturno fue uno de los más afectados, por eso estamos haciendo este festival aquí en Barranca Bermeja y vamos a congregar estas diez discotecas entre las cuales estamos Ecos que está inaugurando, está Estación de Choperena, está Market Corona House, está Verdana, está Zona T, se me escapan, hay varias discotecas porque el equipo de ventas es el que está haciendo el proceso pero se han vinculado y están con mucha expectativa de este primer festival. Esta iniciativa nace con el fin de incentivar el crecimiento económico del sector nocturno que se vio afectado por el tiempo de pandemia. Las discotecas participantes tendrán bebidas desde dos mil pesos en adelante. Estamos congregando a las discotecas por día, que cada día cada una tenga la opción de su servicio en la fecha, va desde el 20 hasta el 30 de abril y ese día la discoteca baja la cerveza de precio, ya, aparte de eso cuenta con animación y cuenta con la presentación de toda la agrupación vallenata de Jessy Chacón, o sea, mi persona. Estamos estipulando precios de dos mil, dos mil quinientos, tres mil y tres mil quinientos en lugares donde la cerveza está costando cinco mil, seis mil en lugares de calidad. Jessy Chacón, propietario de la empresa organizadora del evento, extiende la invitación a toda la comunidad a participar de este centenario festival. Invitamos a las discotecas que quieran participar en el primer desafío de la cerveza y pueden escribirnos al 314-387-7976, 314-387-7976 e inscribirse al festival de la cerveza porque tiene un costo, donde es muy mínimo. Este evento se llevará a cabo desde el 20 hasta el 30 de abril.